Dime cuándo te vuelvo a ver Dime cuándo te vuelvo a ver No me quiero quedar así Se nota que yo te gusté Y tú también me gustaste a mí Dime cuándo te vuelvo a ver No podemos quedar así Quiero que separe el reloj Y que los dos nos quedemos aquí Baby, tú me dejaste enredado Y eso que su boca no he probado Ella tiene como no sé qué será Yo no sé, pero no tiene pegado Baby, tú me dejaste enredado Y eso que su boca no he probado Ella tiene como no sé qué será Yo no sé, pero me tiene pegado Me gusta tenerte cerquita Bebé, por favor, no te vayas Yo sé que te gustan hartitas Por eso por ti doy la talla Yo no soy experto enamoras Pero es que lo vi en tu mirada Yo vengo con el flow de pico Pa' dejarte a ti enamorada Baby, solo quédate Ven, acércate Tú me gustaste Te confesaré Estoy loco por ti No sé cómo eres Si me dices sí Yo te llevaré ¿A dónde tú me pidas? Si quieres nos vamos a escondido Quiero verte otra vez Yo quiero verte otra vez Baby, tú me dejaste enredado Enredado Y eso que su boca no he probado He probado Ella tiene como no sé qué ¿Qué será? Yo no sé Pero me tiene pegado Wow, wow, wow Baby, tú me dejaste enredado Enredado Y eso que su boca no he probado He probado Ella tiene como no sé qué ¿Qué será? Yo no sé Pero me tiene pegado Wow, wow, wow Dime cuándo te vuelvo a ver No me quiero quedar así Estamos enredados Se nota que yo te gusté Y tú también Me gustaste a mí El flow de Pico está pegado Wow, wow, wow El flow de Pico está pegado Wow, wow, wow Como tú quieras, yeah Tenemos todo el estilo Llegaron los favoritos Picos y enojados Wow, 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 wow Vamos a ver Quora en quien te